¡Muy buenas tardes! Les saluda Gloria Cocío desde Lima, Perú. Estamos hoy día, es 25 de agosto del 2024. ¡Qué rápido se ve el tiempo! No sé si ahora los días son más chiquitos o qué pasó, pero ya ahorita comenzamos a hacer las cosas para el Día de las Brujas y luego para Navidad. Bueno, yo muy emocionada porque apenas quedan 20 y tantos días para tener al Maestro Aurelio Mejía acá en Lima, Perú. Y más aún porque hay muchas personas que están viniendo de Chile, de Argentina, que quieren ser discípulos del Maestro. Ustedes los que ya son discípulos del Maestro saben las grandes opciones que se nos abre. El hecho de tener una certificación con Aurelio Mejía. El día 20 a 23 de septiembre, el Maestro Aurelio Mejía estará ofreciendo desde cero, dice él, desde cero. No necesitan que sepan nada. Él les va a enseñar absolutamente todo lo que tengan que saber para poder hacer hipnosis y ayudar a la persona. Esta profesión o este oficio que tenemos no es para hacernos millonarios. Principalmente nos hacemos millonarios con la satisfacción de haber ayudado a alguien. y cuando esa persona entra toda de caída y se va así, qué emoción, ¿verdad? Me lo podrán decir los compañeros que ya trabajan en esto. Es algo que no tiene descripción. Es maravilloso. Y bueno, ahora van a tener, en septiembre van a tener los peruanos, la oportunidad de hacerlo también. El día de hoy tratamos nuestro tema Hipnosis y Espiritismo. No sé si el Maestro, ¿ya está listo? ¿Ya está listo, Aurelio? Sí, cuando quiera. Ok. Entonces adelante, Maestro, hablar con los espíritus chocarreros. Muy bien. Como ya lo dijiste, el título es Hipnosis y Espiritismo. Un viaje a través de la mente, la hipnosis, y el más allá, Espiritismo. La hipnosis y el Espiritismo son dos campos que han fascinado a la humanidad durante siglos. Ambos exploran los misterios de la mente humana y la posibilidad de conectar con realidades más allá de nuestra percepción cotidiana. Aunque distinto de sus enfoques y objetivos, estos fenómenos comparten un espacio en el imaginario colectivo como prácticas que desafían nuestra comprensión convencional de la conciencia y la realidad. En esta charla hablaremos de su historia, principios fundamentales, aplicaciones modernas y las controversias que lo rodean. La hipnosis se puede definir como un estado de conciencia alterado caracterizado por una tensión focalizada y una mayor sugestionabilidad. Durante este estado, la persona experimenta una relajación profunda y una apertura a las sugestiones del hipnotizador o de su propio subconsciente. Es importante destacar que, contrariamente a la creencia popular, las personas bajo hipnosis mantienen el control de sus acciones y no pueden ser obligadas a hacer algo en contra de su voluntad. Historia de la hipnosis, pues lógico, muy resumida. El uso de técnicas similares a la hipnosis se remonta a la antigüedad con evidencias de su práctica en civilizaciones como el Antiguo Egipto y Grecia. Sin embargo, la hipnosis moderna tiene sus raíces en el trabajo del médico alemán Franz Anton Mesmer en el siglo XVIII, quien desarrolló en Viena la teoría del magnetismo animal. Posteriormente, el neurosurujano escocés James Braid acuñó el término hipnosis en el siglo XIX, sentando las bases para su estudio científico. Aplicaciones terapéuticas En la actualidad, para muchos ya es un hecho, la hipnosis es reconocida como una herramienta terapéutica valiosa en diversos campos de la salud mental y física. Algunas de sus aplicaciones incluyen Manejo del dolor crónico y agudo Tratamiento de fobias y ansiedad Ayuda para agar de fumar y otros hábitos nocivos Mejora del rendimiento deportivo y académico Tratamiento de trastornos del sueño Apoyo en procesos de empoderamiento emocional y recuperación de memoria La hipnosis clínica practicada por profesionales de la salud capacitados ha demostrado ser efectiva en combinación con otras terapias para abordar una amplia variedad de condiciones psicológicas y físicas algunas de las cuales ya he mencionado El espiritismo El espiritismo es una doctrina filosófica y espiritual que sostiene la existencia de un mundo espiritual paralelo al nuestro y la posibilidad de comunicación entre los vivos y los espíritus de los fallecidos Surgió en el siglo XIX principalmente a través del trabajo del educador francés Hipólito de Nizar Ribahil más conocido como Allan Kardec quien codificó sus principios en el libro de los espíritus en el año 1857 también es autor del libro de los médiums El cielo y el infierno El evangelio según el espiritismo y la génesis entre otros escritos Principios fundamentales del espiritismo La existencia de Dios como inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas La inmortalidad del alma y su evolución continua a través de múltiples existencias La reencarnación La posibilidad de comunicación entre el mundo físico y el espiritual La pluralidad de mundos habitados en el universo cosa que yo también creo por simple lógica así no se trate de dogmas del espiritismo En la Biblia dicen que Jesús dijo o sea ya entramos al campo de los chirmes En la casa de mi padre muchas moradas habitadas hay Por simple sentido común la tierra una motica de polvo bueno de polvo porque yo puse como quiera en el cosmos no hay razón para que sea la única partícula habitada en todos los rincones del cosmos donde haya condiciones físico-químicas apropiadas para una forma de vida es posible que haya forma de vida dije una forma de vida porque forma de vida ya hemos visto que hay varias ¿De qué más se ocupe el espiritismo? De la ley de causa y efecto conocida en oriente como la ley del karma como principio de una justicia universal Prácticas espiritistas Se hace en sesiones mediúmnicas reuniones donde médiums actúan como intermediarios entre los vivos y los espíritus asumiendo que existen Psicografía Escritura automática Supuestamente inspirada por espíritus Esto puede incluir también Pictografías Dibujo de cuadros Imágenes Pases energéticos Técnica de imposición de manos para transmitir energía curativa Algo así como un Reiki Y se le llamó Pases En base al trabajo del médico alemán que ya mencioné Anton Mesmer Porque él pasaba unos imanes por el cuerpo de sus pacientes Y luego suspendió los imanes y empezó a pasar las manos Supuestamente captando magnetismo del universo Por eso se llama Pases Y así se llamó En cierto lugar En Francia por ejemplo La hipnosis Se llamaba Pases magnéticos El procedimiento por el cual se llevaba una persona a ese estado Controversias y debates Escepticismo científico Escepticismo científico Tanto la hipnosis como el espiritismo han sido objeto de descrutinio científico Muy natural El ser humano quiere saber cómo funcionan las cosas para qué funcionan de ese modo En eso se basa la ciencia Mientras que la hipnosis ha ganado aceptación en círculos médicos y psicológicos El espiritismo todavía sigue siendo considerado una pseudociencia por la comunidad científica que conocemos Porque la ciencia quiere llevar al laboratorio y reproducir cuando lo considere determinados fenómenos Y los fenómenos espirituales todavía no se han logrado reproducir a voluntad en un laboratorio Por lo tanto sigue en el campo de la pseudociencia Los críticos argumentan que los fenómenos espiritistas pueden explicarse por factores psicológicos como la sugestión o por telepatía a través de los presentes o por conexiones atribuibles a la física cuántica actualmente muy en boga Riesgos y ética de lo uno o de lo otro Hipnosis Existe preocupación por el uso inadecuado de la hipnosis por parte de practicantes no cualificados lo que podría llevar a la implantación de falsos recuerdos lo que llamamos siembras o es acervar aumentar condiciones psicológicas preexistentes nocivas Espiritismo Los críticos advierten sobre los riesgos de dependencia emocional y explotación financiera por parte de médiums o líderes religiosos o espiritistas inescrupulosos y también mentirosos que se hacen pasar por lo uno o por lo otro Diálogo entre ciencia y espiritualidad A pesar de las controversias tanto la hipnosis como el espiritismo han contribuido a un diálogo más amplio sobre la naturaleza de la conciencia y la posibilidad de realidades más allá de nuestra comprensión actual Algunos investigadores en el campo de la neurociencia de la conciencia la física cuántica sugieren que puede haber más en estos fenómenos de lo que la ciencia actual puede explicar tal como las cirugías a través de médiums que no son cirujanos y que en algunas ocasiones hacen sus prácticas con los ojos completamente cubiertos Ejemplo de esto han sido Joao Teixeira de Faria también conocido como Joao de Dios en Brasil El doctor Fritz José Milton El doctor Arigó y otros Conclusión La hipnosis y el espiritismo aunque diferente en sus enfoques y niveles de aceptación científica continúan despertando un profundo interés en la sociedad contemporánea Ambos fenómenos nos invitan a explorar los límites de la mente como ya lo hemos mencionado y nuestra comprensión de lo que llamamos realidad porque por ejemplo un esquizofrénico una persona que llamamos popularmente loco está viviendo su realidad pero no es la realidad de los que se llaman cuerdos Mi abuelo decía ¿Cuántos dormidos hay que actúan como despiertos y cuántos despiertos que se comportan como dormidos? La hipnosis respaldada por investigaciones científicas ha encontrado su lugar en la medicina moderna y la psicología de eso ya no hay duda ofreciendo nuevas vías para el tratamiento de patologías diversas Su capacidad para acceder a estado alterado de conciencia hipnosis sigue siendo un área fascinante de estudio con potenciales aplicaciones suponemos aún por descubrir Por otro lado el espiritismo aunque rechazado por la ciencia convencional continúa proporcionando consuelo y significado a millones de personas en todo el mundo Su filosofía de conexión con el más allá y de reencarnación para evolución espiritual responde a preguntas existenciales que la ciencia aún no aborda completamente Es importante pienso yo mantener un equilibrio entre la apertura a nuevas posibilidades y el pensamiento y el pensamiento crítico Mientras que la hipnosis ha demostrado su valor terapéutico las prácticas espiritistas deben abordarse con cautela reconociendo reconociendo tanto sus posibles beneficios psicológicos así sean placebos como sus riesgos potenciales En última instancia y ya voy a terminar Tanto la hipnosis como el espiritismo nos recuerdan que aún hay mucho por descubrir sobre la naturaleza de la conciencia humana y nuestra relación con el universo que nos rodea A medida que la ciencia avanza es posible que obtengamos nuevas perspectivas sobre estos fenómenos quizás encontrando puntos de convergencia entre el conocimiento empírico y las experiencias subjetivas que ha fascinado desde tiempo hace a la humanidad Sea cual sea nuestra postura personal sobre estos temas la hipnosis y el espiritismo continúan desafiándonos a cuestionar nuestras suposiciones expandir nuestros horizontes y explorar los misterios de la mente y el espíritu con curiosidad y apertura sin fanatismo porque muchas veces pienso yo el fanatismo cierra el fanatismo limita el fanatismo bloquea Consideramos que creer ciegamente sin cuestionar ni verificar es fundamental en la fe religiosa porque si usted cuestiona ya consideran que es pecado porque la fe así lo dice pero carece de valor para quienes buscan seriamente el conocimiento en este sentido evita creer ciegamente lo que leas o lo que veas a primera vista ya que puede tratarse de baratijas de imitación que brillan como el oro o de películas de falsa realidad creadas con programas de inteligencia artificial donde generan videos con personajes de la farándula de la política del arte religiosos religiosos y los pueden hacer cosas que uno no se imagina y parecen reales parecen porque las apariencias ya lo dije engañan también procura aceptar sin cuestionar lo que otros afirmen que viene por tradición y allí vuelvo nuevamente con lo religioso pues algo que es falso contrario a la verdad no adquiere validez por el hecho de tener muchos años repitiéndose ni porque sea la creencia de una multitud ni porque así lo diga Gloria consigo en sus programas por mucho que una mentira se diga seguirá siendo mentira y ahora sí como dijo mi abuelo damos por abierto el debate creo que a la hora que Jesús resucitó ahí la religión está aceptando el espiritismo ¿no? porque su espíritu es el que salió y aprovecho también la oportunidad de recalcar de resaltar subrayar poder con neón lo que sea que la hipnosis no hace milagros en algunos casos hay unos resultados sorprendentes pero no hacemos milagros no porque nos traen un paciente que le dan 20 días de vida nosotros le hacemos hipnosis y se le va a quitar todo sin embargo hay que aceptar que existen algunos casos que son sorprendentes que son los mínimos pero no crean que la hipnosis es entro a un horno y salgo transformado en un pastel no lo es y que el maestro me diga si me equivoco entonces creo que esta oportunidad sería bueno subrayar ese tema porque realmente traen los pacientes ya que están desahuciados que van a morir ya están en cuarto estadio ya y dicen la hipnosis lo va a sanar lo que hacemos con el trance es que a la hora que perdonan a la hora que liberan a la hora que trabajan sus emociones ya se sueltan y se van mejor se van más tranquilos eso sí es un resultado garantizado en caso de hipnosis pero un resultado de que se le va a quitar el cáncer se le va a quitar todo lo que tenga pues yo por parte de Gloria Cosío es no va a pasar ahora no sé maestro tú me dices si es que tú se sanas a lo que ya están desahuciados usted fue muy claro en lo que expuso usted dijo llegan con un paciente cuyo tiempo de vida ya estimado son 20 días y vienen con la idea de que usted les va a quitar todo yo le digo no tranquilo que dentro de 20 días se le quita todo en 21 días le quita todo claro pero eso eso se da ¿no? entonces bueno volvamos a nuestro tema quien desea participar alguien desea compartir me levanta la manito y abre su micrófono se presenta adelante Federico hola mi nombre es bueno para los que no me conocen es Federico Jaisi este alumno de Aurelio Mejía vivo en Santiago de Chile bueno en Talagante que está cerca de Santiago de Chile bueno y quería aportar algo acerca de de lo que tú dices ¿no? mucha gente un poco por los espectáculos que hay de hipnosis tiene la idea de que el hipnotizador hace hace una puede hacer una función adentro de ellos y corregir cosas o no sé o manipular ciertos genes que pueda tener y en realidad porque estamos acostumbrados también un poco a pensar que también lo hacemos o sea yo ya no lo hago pero lo hacía en su momento y mucha gente lo hace que piensa que el médico le va a dar la pastillita la pildorita y lo va a dejar 10 puntos de vuelta y en realidad no estamos acostumbrados a que tenemos que somos nosotros los que tenemos que hacer el trabajo digamos nosotros como pacientes en el caso de ¿no? de la hipnosis también entonces el otro día escuché algo muy interesante que dice tú puedes llevar un caballo al río pero no puedes hacer que él tome el agua porque el agua la tiene que tomar cada persona que va al terapeuta él es el que tiene que hacer el trabajo de tomarla no no el 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 terapeuta en este caso el que le hace la hipnosis no puede sanarlo pero sí puede ayudarlo para que él en un trabajo digamos pueda encontrar cuál es la causa y si es que la encuentra también ¿no es cierto? no hay como tú dices nada garantizado pero sí está la opción de que la pueda encontrar y que pueda sanarse de eso claro hay muchas veces que sí se encuentra pero cuando llegan ya que todo su organismo está destrozado ¿qué podemos hacer nosotros? aunque bueno dejemos el 1% porque la mente es tan poderosa que no sabemos no vayamos a decir no sabemos pero este ya vienen con el hígado pues destrozado una cirrosis elevada y toda la cosa ya hay una sección de hipnosis no voy a regenerar repito pudiera darse el caso en un caso tuve un paciente en tercer estadio trabajamos 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 repetidas sesiones y fue regenerándose hasta que se quedó en el primer estadio cuatro años trabajó hizo de todo pero seguía teniendo esa ese tanatos y volvió otra vez a hacer su desarreglo volvió a comer todo lo que le hacía daño y se murió porque también es cierto que el paciente como dices el paciente es el dueño de su decisión de vivir de perdonar de morir como como quiera ¿verdad? o sea si es cierto yo te puedo dar agua pero no te puedo dar sed pero si el paciente no quiere no se puede hacer nada y lo que podemos hacer como dices es ayudar sería arrogante decir que haya tú me traes yo te sano no sabemos no sabemos qué cosa es lo que va a hacer la mente ¿cierto? yo me atrevería a decir que la hipnosis más que ayudar a sanar al paciente le ayuda a mejorar su calidad de vida así es tomo como ejemplo Disney Pulgarín colega nuestra según la ciencia médica le quedaban tres meses de vida luego de la terapia que estamos hablando que estamos mencionando psicoespiritual Disney vivió 20 años más después de eso murió hace tres años y trabajaba lo mismo nuestro eso quiere decir que la hipnosis no garantiza la vida eterna otros colegas que ya fallecieron colegas haciendo lo mismo que hacemos Gabriel Calle también murió el año pasado Fabio Pulgarín colega también murió ya hace como ocho años Aurelio Mejía colega vamos dentro de poco también y él ya acepta eso yo ya hablé con él y dije Aurelio usted se va a morir me lo dijo mi abuelo sí Aurelio sé yo sé es algo que tenemos que aceptar es que nosotros para poner un ejemplo somos como peces que estamos en el agua pero ya con el anzuelo ahí y el nylon que el pescador tiene en la barca el pescador con esa vara que hacen así con una ruedita que tiene aquí a veces nos suelta nylon ay nosotros felices nos alegamos de la barca pensamos que ya nos dieron más tiempo de vida que ya nos despegamos del anzuelo no no usted todavía sigue el pescador simplemente lo está cansando para cuando llega el momento de jalar usted no se resista pero todos vamos para la barca del pescador todos con dinero sin dinero terminamos en el otro lado sin embargo si estás aceptando tú que existe el espiritismo no todavía no yo soy muy reacio a aceptar cosas sin que yo todavía las pueda probar y como dije ahora repetir en un banco de pruebas de un laboratorio hay muchos fenómenos que no tengo explicación muchos y he sido testigo así es que te han pasado cosas a ti sí 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 muchas y qué cosa vas a decir no son los espíritus no pueden ser energías puede ser física cuántica o sea yo todavía quiero estar abierto a lo que venga después porque si ya me cierro y digo eso es eso ya cerré mi mente bueno cuando te vayas regresas y nos avisas pues no sé sí que te vas antes ¿no? porque cuando me vaya según la reencarnación voy a tener tantos familiares y tantos amigos que ya voy a estar indeciso a qué época y a qué amigos visitar León se levantó la mano abre por favor tu micrófono gracias Federico en primer lugar para saludar al maestro Aurelio y a la doctora Cossío y hacer extensivo mi saludo a los demás colegas yo soy Rómulo León de Tunes y quisiera participar también un enfoque ¿no? que es totalmente concordante con lo que manifiesta el maestro Aurelio en el sentido de que profeso la idea que la hipnosis después de las experiencias que he tenido y que han servido para desmitificar el tema creo que es un procedimiento psicológico muy apropiado para algunas personas quizás no para todos pero definitivamente tiene una eficacia terapéutica que yo la he constatado pero creo que el potencial de la hipnosis está todavía por desconocerse el problema es que todavía creo yo no tenemos una visión sustentada en una racionalidad contundente en una lógica que nos permita entender los fenómenos de lo que podríamos llamar desapasionadamente el espíritu en realidad nosotros hablamos de reencarnación hablamos de espiritismo pero son formas de interpretar un fenómeno al que todavía pienso que no lo hemos podido comprender perfectamente y quizás la contundencia del método científico no es por los resultados que ha obtenido en el ámbito de la materia y la energía sino que la contundencia del método científico por un lado es que es susceptible de ser experimentado por un lado y por otro lado que es eminentemente lógico y es básicamente por eso el maestro O'Reilly dice los científicos quieren reproducir todo en el laboratorio efectivamente dieron la impresión que porque es una la repetibilidad de los fenómenos naturales pensamos que también es aplicable a este otro ámbito que se podría definir lo defino yo para contrastarlo como el ámbito del espíritu yo creo que ahí hay una diferencia sustancial que va a originar un enfoque de una metodología diferente pero siempre basada en la lógica entonces este es un tema apasionante ¿no? polémico pero que yo creo que entre otros requisitos para entenderlo muy mejor hay que despojarnos de cualquier prejuicio de tipo ideológico y en última instancia religión para poder por supuesto que la física cuántica aporta muchos conceptos que haces que de alguna u otra manera se aproximan ¿no? pero están el enfoque la física cuántica es parte jesgadamente del ámbito científico ¿no? y por decirlo así yo creo que no sé si podría hacerme entender bien pero el ámbito de los científicos es el ámbito de la materia y la energía yo creo que los fenómenos del espíritu definen otro ámbito que es del espacio y el tiempo es apasionante esto y es un espacio bastante corto para conversarlo pero por ahí me quedaría ¿no? compartir esa inquietud muchas gracias claro lo que sí le ha ansió al menos personalmente y creo que la mayoría de los que trabajamos en este en este en la hipnosis y todas las cosas he podido darme cuenta que la lógica es lo más pequeñito es un átomo comparado a todo el resto que existe a la espiritualidad a la física cuántica y todo pero lamentablemente nuestra soberbia o qué sé yo que termino de decir nosotros no estamos contentos hasta querer entender ah no dicen los médicos yo tengo que ver tengo que eso y no se dan cuenta y no aceptan que esa parte de la mente es limitada porque mira tenemos cantidad de neuronas nos morimos y no lo terminamos de usar todo como creo que alguna vez le escuché decir a Aurelio es para qué el universo o Dios o quien sea nos puso tantas neuronas significa que todavía nos falta seguir conociendo mucho más que ahora a raíz de tantas cosas de la inteligencia y artificial y todo vamos conociendo un poquito más pero igual nuestra lógica sigue quedando chiquitita porque si la lógica fuera muy buena ya la gente que viene nuestros pacientes ya se hubieran sanado porque no se sanan se sanan o mejoran me corrijo mejoran cuando vamos justamente a esa parte no lógica porque la solución nosotros las encontramos en la parte no lógica ¿cierto? entonces vamos a tener para rato el poder este entender como se dice los casos de la espiritualidad los casos de la física cuántica etcétera etcétera lo mismo la hipnosis pues nosotros la aplicamos tenemos sus resultados favorables y todo pero tampoco lo podemos explicar lógicamente salvo que Aurelio diga yo si lo puedo explicar lógicamente ¿tú tienes lógica para la hipnosis Aurelio? no no me ponga a hablar a mí que hay muchas personas que desean hablar y el tiempo es corto y Mirta hace rato está alzando la mano ok Mirta adelante abre tu micrófono se apoderaron de la palabra gracias Leóncio muy buenas tardes maestra Aurelio ¿cómo estás? doctora a todos los compañeros muy buenas tardes estoy encantada de estar en este momento y estar aquí ¿de dónde nos hablas? Colombia estamos aquí a Colombia la mente realmente nos habla muchísimas muchas malas pasadas yo tuve un paciente una señora y a ella la brujería lo que tenía sino a mi sección pues esta que era una pierna que ya no podía caminar o sea la pierna realmente no es inmóvil esa pierna en la primera y la segunda sección fue bien pero se encontró con alguien y ella podía caminar y todo se encontró con otra persona y le dice no esto es brujería le pusieron brujería y eso tal no sé qué le cobró tarde la señora volvió otra vez a calciar su pierna volvió a usar un palito de estos bastón y con el tiempo como al año vuelve a venir y me dice mire lo que pasa es que no me sirvió la sesión porque si yo vuelvo a estar mal le digo bueno lo que pasa es que si usted coge el médico del médico pues no va a hacer nada y realmente yo vuelvo y digo que tiene un problema psicológico porque así llamaba rápidamente se puede captarlo que llamaba la presión de los hijos entonces hablar con los hijos y les digo ustedes tienen que reunirse y realmente su mamá no tiene nada ella le está atayendo ella misma se está haciendo ese daño entonces no gasten más plata la mente y ella lloraba tomaba pastas iba al doctor y decía es que allá no me sana no tenía una cantidad de medicamentos y yo le dije usted está dañando el resto de los órganos porque estas pastas le siguen dañando el resto de los órganos entonces comparto con usted el maestro que la mente es muy poderosa y realmente nos hace mal hasta cuando nosotros nos creemos de que si está el mal que realmente no existe entonces muchísimas gracias gracias hay un dicho que dice el que cree crea entonces vamos a ver alguien más nos va a compartir Bayron está alzando la mano ¿dónde está Bayron? de rojo ah ok Bayron aquí está Bayron camisa roja es que era tu madre ah no hay una manito allá que se habla si Bayron adelante ¿de dónde nos estás? de Nicaragua gracias Gloria por la invitación muchísimas gracias nuevamente este y bueno más que más que aportar algo yo quiero hacerle una pregunta a don a don Aurelio quiero hacer una pregunta a él cuando habló sobre los usos y tratamientos de la de la hipnosis al inicio en su ponencia este mencionó la recuperación de memoria esto a mí me llamó la atención porque yo no he tenido la oportunidad de ver en sus videos este este ejemplo de cómo este entonces mi pregunta está pues la pérdida de memoria realmente está relacionada al origen emocional bueno yo te remito a un video ya que dices que lo estás buscando creo que el título si no me falla la memoria es amnésica en Venezuela ok es una joven que perdió por completo la memoria a consecuencia de unos medicamentos que estaba tomando se me olvidó quién era su familia y me la trajo a la consulta un amigo de ella pero que ya no conocía debido a la pérdida de la memoria wow al entrar en hipnosis se fue a supuestas vidas pasadas en Venezuela en la época del libertador Bolívar fue muy interesante y está compartido en YouTube en audio porque en ese tiempo yo no tenía video y ah ok ok sí sí y luego en cierta parte de la sesión conectó con la memoria actual y ahí mismo saludó al amigo ya lo reconoció y ya entonces ese es un caso que está documentado en YouTube porque ese es un trauma ¿verdad? estoy en un lugar aquí en Medellín en Itagüí que llama el hogar del niño fui a hacer visita el padre creo que es Luis estaba desesperado buscando un cartucho de película VHS que le prestaron y no se acuerda donde la puso y no sabe donde está y busca por todas partes entra en hipnosis a una persona y recordó inmediatamente donde estaba el cartucho y fue y allá estaba y me viene a la mente mi abuelo que también recorró recorró la memoria recuperó la memoria mi abuelo era cura y un día le robaron la bicicleta oiga y en la misa empieza a echarle cantaleta a todos los feligreses con los 10 mandamientos y el que me robó la bicicleta no ama no ama a Dios sobre todas las cosas primer mandamiento porque la bicicleta yo la necesitaba para dar el mensaje de Dios robarme a mí la bicicleta es robarle a Dios no lo ama segundo mandamiento ¿cuál es? a ver dónde están estos cristianos en fin empieza a echar cantaleta con los 10 mandamientos no matar el que me robó la bicicleta me está matando a mí con estas caminadas que tengo que hacer para visitar los fieles a domicilio y va a ser artífice de mi muerte y por fin llega a un mandamiento que es no fornicar y ya iba a empezar a echar cantaleta cerca de no fornicar cuando se rascó la cabeza y dijo ay ya me acordé dónde es la bicicleta ¿dónde está abuela? cada uno saque conclusión ¿dónde? sí sirve para potenciar los recursos de memoria a la hipnosis sin embargo hay que aclarar Aurelio de que no vamos a resolver eso con las personas que tienen Alzheimer porque el Alzheimer ya hay un hay un efecto físico biológico ya las neuronas están afectadas ¿no? y volvemos a lo mismo o sea el maestro Aurelio habla de recordar ciertas cosas que no estamos recordando no está hablando de que vamos a sanar o curar o mejorar a una persona con Alzheimer lo subrayo por si acaso ¿no? voy a buscar el video porque lo están preguntando allí por escrito amnésica en Venezuela está en audio pero yo lo voy a buscar y luego lo ponemos en el comentario de este video cuando lo compartamos en Youtube o me lo pasas si yo lo comparto también a todo lo que lo que suelo ¿alguien más? gracias Bayron vos diste tu nombre Bayron ¿alguien más? gracias ¿alguien más va a compartir? a ver no veo a nadie Erika me saluda hoy está ahí pero no ha alzado la mano hola doctora Erika ¿cómo estás? bien bien Guillermina está queriendo hablar está levantando la mano a ver Guillermina ¿dónde estás? que no te veo allá acá está Guillermina adelante activa el micrófono abre tu micrófono bueno maestro buenas tardes le habla Guillermina Ríos de Arequipa Perú usted mi madre mi gran maestro qué bueno que nos hace recordar este maestro Aurelio que la hipnosis es una una de las herramientas que necesita nuestros pacientes como herramienta pero cabe la duda también en nuestros pacientes que les da miedo la palabra hipnosis cada vez miren entonces vamos a hacer una terapia de hipnosis les digo así a los pacientes y abren los ojos cuando termino de hablar la palabra hipnosis como que se quedan ahí ¿no? este asombrados entonces quizás sea por como ya lo comentó el colega de Chile quizás sea por esa por esa difusión masiva que ha habido anteriormente acerca de que la hipnosis bueno hacía pues este dormir hacer cosas que ellos inconscientemente los hacían pero a pesar de todo eso se le explica al paciente que es un estado consciente pero ellos creen que no es así ¿qué hacer en ese caso maestro Aurelio? porque ya a veces se sienten incrédulos ante estas terapias si usted mira los últimos vídeos que he compartido en ninguno utilizo la palabra hipnosis vamos a hacer un ejercicio vamos a hacer un ensayo de exploración psicoemocional espiritual cuántica analítica metódica en fin cualquier retahíla cualquier cosa que no sea hipnosis claro que sí vamos a hacer un ensayo vamos a hacer una exploración psicoemocional de recuerdos háblame de un recuerdo triste háblame de un recuerdo alegre gracias maestro yo hace rato que no utilizo esa palabra hipnosis perfecto no le tienes que decir nada tu trabajo es yo te voy a ayudar a recuperar ciertas cosas y le digas qué cosas lo que le vas a hacer le haces y los resultados son los que te dirán porque si le vas poniendo título ya la persona se asusta como tú dices ¿no? porque trae la creencia de que lo vamos a poner tal cual el que come cebolla y cree que es manzana y no sé cuánto eso nos ha perjudicado bastante porque la gente viene con esa creencia cree que le vamos a hacer algo bueno pero en el caso bueno tú ya tienes al paciente y ahí tú lo aplicas pero cuando me contactan con todas esas dudas yo no los acepto yo le digo vas a perder tu plata por las puras porque vas a llegar con resistencia ¿no? y al final voy a quedar yo como mala terapeuta pero va a ser porque tú quieres que yo limpie tu casa y no me abren la puerta ¿no? entonces prefiero que la persona vaya lo envío a mirar mira los ese video de Aurelio porque yo no subo yo no subo videos entonces después que venga Aurelio y toda la cosa ya entienden ¿no? porque tú sabes que Aurelio se ríe el paciente se ríe y demuestra que no es lo que vende la parte de atrás que hacen algunos ¿no? entonces sencillamente no lo no ni le digas lo que vamos a hacer gracias cobra de frente a la sesión de hipnosis correcto gracias maestro gracias a la única ok y a ver si te vemos acá en septiembre ya él sabe que el 20 27, 28, 22 y 23 el maestro vuelve a hacer su curso presencial en Lima, Perú alguien más va a compartir cuánto tiempo nos queda wow ya nos quedan 14 minutos nadie más bueno entonces maestro hablemos porque están preguntando si los espíritus que se presentan en las sesiones son de verdad espíritus Erika usted me ha hablado hoy le cedo la palabra a quién a Erika hola qué tal cómo están bueno como ya saben soy Erika mi nombre me acaban de mencionar soy de México estoy en Chetomal Quintana Roo y bueno es muy interesante a mí me gusta lo sabe Aurelio que este tema del espiritismo me gusta mucho no solamente por la parte de las terapias sino la parte filosófica que nos lleva a analizar el por qué estamos aquí nos lleva a a a cuestionarnos muchísimas cosas de lo visible y lo lo visible y lo invisible pero bueno la temática es en las terapias y contestando a la pregunta del compañero es si son todos ciertos pues no no podemos saberlo esto es hipotetizar hacer una hipótesis si es cierto o no de que existe bueno pues se han hecho muchas pruebas he estado escuchando ahorita de no creer pero es que también a mí me dicen que la tierra es redonda pero yo no he visto si realmente es redonda es que me han puesto unas han ido este muchísima gente y ha filmado desde fuera en el espacio y que llegaron a la luna pero también ya me dijeron que fue falso eso de la luna entonces realmente todo lo que tenemos todo lo que vemos pues al final de cuentas terminamos que son creencias y en lo que respecta las terapias si el paciente cree que le hicieron brujería si el paciente cree que lo sanaron lo que va a decir Gloria el que cree cree y entonces también esto viene a que hay una simbiosis entre el paciente y el terapeuta si el terapeuta no cree también influye a que no se realicen las cosas si el terapeuta lo cree influirá también a que se hagan las cosas por tanto las dudas que tengan pónganselas después en ese momento mi paciente dice la verdad está con un espíritu y yo me pongo a disposición de ese espíritu a ayudar también ahí estaríamos haciendo dos terapias al paciente que está encarnado y el paciente que no tiene carne porque son dos psiques que hay que ayudar y entonces ahí es cuando tendrá un efecto pues maravilloso pero esto va a depender mucho la creencia que cada uno tenga si yo no creo ni siquiera se van a presentar o va a ser ni siquiera tocamos el tema o no lo sabemos llevar o entonces de que existe yo de lo que he estudiado de lo que me ha visto mi lógica sí hay muchos científicos y bueno en este caso cuando llamamos espiritismo y ya lo han mencionado este personaje codificados libros que es alan kardec pues él estaba así como muchos de nosotros diciendo no es cierto y se cuestionó muchísimo hasta que le hicieron ver de diferentes maneras lo cierto que es y él siendo un científico escribiendo muchos libros también de ciencia pues se puso a hacer justamente lo que es el método científico y a demostrar la existencia de estos fenómenos y no nada más la existencia de esos fenómenos sino también lo que les estaba diciendo al inicio el cuestionarnos de donde venimos etcétera le hizo muchísimas cuestiones a lo cual les invito a que vean la película de kardec que es así un pedacito chiquito de la vida pero pues alguna idea nos va lo ideal sería ir leyendo porque cuando leemos cuando nos informamos sobre esta filosofía pues ya podemos también decir a ciencia cierta o sea con evidencias de si sí me late o no me late porque esa es la finalidad cuestionarse porque si no ahí vamos como borreguitos a ser dogmáticos ¿no? ese es un dogma no la finalidad es cuestionarnos y llevarnos a una lógica y bueno no sé eso es lo que quería aportar ok gracias Erika no pregunta todo lo que diga ah perdón Juan todo lo que diga el paciente es cierto para el paciente ¿cierto? bueno sí pero hay veces que hay algunas creencias que lo alimitan no pero es cierto para el paciente no digo que sea cierto o sea si el paciente dice que tiene un caballo en la cabeza pues tiene un caballo en la cabeza yo no le voy a dar la contra ¿no? lo que diga él es cierto entonces eso es lo que nosotros como especialistas tenemos que aprender a aceptar no le vamos a ir a decir con nuestra parte lógica oye estás loca como vas a tener un caballo en la cabeza no el paciente está diciendo que tiene bueno tienes pues ¿no? y ahí ya vemos cómo lo trabajamos esa es mi opción Juan disculpa no le quería preguntar si ha tenido alguna experiencia espiritual o a ti mismo Gloria sí aparecen un montón aparecen pero porque te vuelvo a decir para el paciente es un espíritu a veces ellos inclusive se representan en un espíritu pero vuelvo a repetir y es mi creencia también es la verdad del paciente yo no puedo decir sí, sí, sí es cierto lo que diga si como trabaja el maestro Aurelio se le aparece chabuco pues para el paciente es chabuco ¿cierto? ¿verdad Erika? sí mira Juan realmente las personas que tienen facultades mediúnicas que sienten que ven obviamente es cierto claro que les está pasando sí y es algo que pues ellos por eso se cuestionan ven sienten y quieren muchos de ellos solucionarlo de hecho pues los que no no tienen esas sensaciones pues también es normal que puedan dudar yo no tenía esas sensaciones no tenía y pues también lo dudaba pero cuando me puse a leer dije ay pues sí creo que sí a ver a lo mejor puede ser que sí me lleva a la lógica va uno más uno si me cuadra mi formación original es ser abogada y entonces para mí era a las pruebas me remito también así como Aurelio una formación técnica a ver donde se pegan los cables para que se enlacen lo mismo pero entonces cuando me llevan por este conocimiento esta filosofía que me llevan de una manera lógica y ver a personas cómo lo sienten y personas que son de confianza muy bien y después tuve ya experiencia que dije wow wow qué está pasando aquí ya lo vi bien primera persona ya no me lo cuentan pero pues es normal mi familia que no tiene ninguna facultad medio única pues también me dijo estás medio rara pero pues eso forma parte de la vida de los que no tienen pues no van a creer las mamás cuando nuestros hijos cuando tenemos frío le ponemos el suéter a nuestros si habría niño que la mamá tiene frío y tiene hable y lo mismo es así es y eso tenemos que tener bien presente nosotros tenemos que aprender a respetar lo que dice el paciente de ninguna forma es ético inducirlo a que ellos acepten lo que yo creo ¿no? el otro día justo conversaba preguntaba Aurelio porque había mucha interrogante de un colega que yo le dije ¿qué tiene de especial él? ay no que él trabaja con este pues con gente del espacio con no sé qué con no sé cuánto yo le digo ¿y cómo puedes tú trabajar con eso si tú no sabes lo que el paciente te va a presentar? entonces mi conclusión es que ese terapeuta induce al paciente a que se vaya a ver pues no los ¿qué cosa era Aurelio? ¿te acuerdas? ¿qué cosa es lo que veía? Ulises anaranjados verdes claro o sea pero lo inducimos nosotros y eso está incorrecto y le vuelvo a preguntar a la persona que estaba afanado en eso le digo ¿y resuelve algo? si yo me voy a poner a ver alucinaciones por eso me tomo un ayahuasca y eso no me da una solución creo siento y aprendí de Aurelio que nuestras terapias son para ayudar a solucionar casos ayudar a resolver no ir a hacer un turismo por la vida pasada para saber quién fui quién es lo que es lo otro al menos es la filosofía que yo sigo y respeto lo que diga el paciente y utilizamos como Aurelio utiliza lo que es presente lo utilizamos para que salen ¿cierto? se presenta al abuelo al tatarabuelo al inca a Tupac Amaro quien sea bueno Tupac Amaro que te ayuda a sanar a curar lo que sea entonces ver los videos de Aurelio enriquecen bastante así que a ver el canal Aurelio aurelomejia.com te iba a decir Aurelio cosía aurelomejia.com y hay más de cuatro mil videos que tiene que tenemos para ir aprendiendo sus chistes sus metáforas y todas esas cosas que en algún momento nos va a servir de herramienta sí Erika de culpa bueno sí como dices se pone a lo que le llaman el chamuco pues el chamuco también lo ponemos a trabajar así es así es y de la perdón y los sanas claro porque es la creencia del paciente el paciente cree que el chamuco lo vas a dar pues lo vas a dar así que para qué le vamos a dar la contra ni lo vamos a llevar al espacio ni le vamos a decir no que eso sin embargo hay algunas veces que el paciente entra sin creencia y hay veces hay muchos testimonios hemos visto en los videos de Aurelio que él también dice no me no me explico que dices wow se presentaron energía seres y han hecho emociones entonces pues esto es maravilloso claro pero también todo fíjate en base a lo que dice el paciente así es mira dices algunos terapias dicen al paciente mira que yo veo mire bien bueno esa es la técnica de cada de cada paciente me remito quiero pensar que esa pregunta dice más o menos lo siguiente el terapeuta tiene mediunidad o cree tenerla y le dice al paciente que estaba en hipnosis mire bien que hay un espíritu al lado suyo yo lo estoy viendo entonces en ese caso es posible que sin quererlo sin mala intención le esté haciendo una siembra esté llevando al sujeto a que realmente perciba algo que no está no así es que no está en su mente verdad puede estar en la mía pero no en la de paciente entonces mucho cuidado los terapeutas no hacer siembras que vayan a perjudicar con mucho cuidado esa es ética y todo eso lo enseña el maestro Aurelio a quienes ya somos sus discípulos ya lo sabemos y a quienes aún todavía no se han certificado con él ya sabe falta poquito tiempo el 20 de septiembre el maestro va a estar dictando su curso y enseñando todos los secretos bueno casi todos ¿no? no enseñas todos tus secretos Aurelio el 20 21 22 y 23 el 23 van a tener full prácticas con pacientes de la calle no con sus compañeros no con pacientes no sé cómo sería el término ¿cómo sería el término? con pacientes de la calle ¿cuál sería? pacientes reales externo externo bueno con pacientes externos que no necesariamente son sus compañeros ya saben me pueden escribir al whatsapp pueden entrar a la página del maestro para información y reserven su curso acá con el maestro ha sido un lindo 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 programa después de tiempo estamos otra vez calentando ya están entrando más porque estaban un poquito flojos nos encontramos en dos semanas ya en la víspera de que estés por venir Aurelio sí y tennos idea de que otro tema les encantaría tocar y con mucho gusto lo preparamos para el siguiente café gracias a todos despídanse Aurelio despídete por favor bueno me despido con algo que mi abuelo me dijo un día yo nunca yo nunca en mi vida he dicho mentiras me dijo mi abuelo solo he dicho una mentira en mi vida y abuelo y esto como hizo para vivir todos esos 80 años sin decir mentiras sí ni una sola entonces cuál es la única mentira que usted ha dicho la que te acabo de decir hoy y me puso a pensar por eso es que yo soy tan filosófico porque es que mi abuelo me pone a pensar por ahí alguna mentira piadosa como le llaman pero igual no deja de ser mentira mentiras son las que dicen los curas el de la bicicleta esa es una bueno un gusto verlos un abrazo nos estamos encontrando en dos semanas gracias gracias hasta luego gracias chao gracias ya les estoy pasando la grabación un abrazo gracias muchas gracias si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal pues es sencillo suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita si lo haces de antemano te doy gracias por tu apoyo a mi canal